Antes de ver el video por favor suscríbete a este canal y activa la campanita para no perderte de ningún video que suba, muchas gracias. Dime en la sección de comentarios una cosa, ¿tú eres fan del fútbol? Si es así, comenta a qué equipo apoyas, veamos en esta comunidad de Proyecto Paranormal qué afición es la más numerosa. Igualmente si no te gusta el fútbol no te preocupes porque aquí hablaremos de cábalas, maldiciones y situaciones que rayan en lo inexplicable, muy fácilmente podrían llamarse situaciones paranormales o sobrenaturales. Sin más por el momento ponte cómodo y disfruta por qué IGODESTROYS presenta las extrañas maldiciones que se rompieron en 2021. Pero antes permíteme ofrecerte un excelente regalo de navidad, ¿sabías que la tarjeta American Express Platinum es mi tarjeta favorita? Tiene los beneficios exclusivos como 6 meses sin intereses en automático, en compras de 6 mil pesos o más y en moneda extranjera. Si gastas en Starbucks, 85 pesos o más te regalan una bebida de cualquier tamaño, además de constantes cashbacks en compras como Liverpool, Mercado Libre o inclusive en apps de delivery. En la descripción encontrarás un link especial para que la solicites. ¿Por qué es especial este link? Porque tendrás 8 mil pesos de bonificación en tu estado de cuenta si la adquieres por ahí llegando al gasto requerido. ¿Qué esperas? Compra todo a meses con American Express y dale a tus familiares una feliz navidad. Ahora sí, comencemos. Justamente en este mes, hace dos años, comenzaban a llegar noticias sobre un misterioso virus en China que estaba causando estragos. Nadie se imaginó que esto cambiaría al mundo para siempre en 2020. La pandemia azotó a todos los países del globo terráqueo y cambió la manera de vivir en casi todo el mundo. Los deportes también se vieron afectados y las ligas de fútbol de casi todo el mundo se suspendieron. Algunas se quedaron con campeones desiertos y otras tantas más culminaron las temporadas a puerta cerrada. La Primera División de México canceló el torneo Clausura 2020, siendo la primera vez en toda la época profesional del fútbol mexicano que el torneo era suspendido. Y si nos vamos a toda la historia de la Liga Oficial de México, tendríamos que remontarnos a 1931 para nombrar algún otro campeonato suspendido. 89 años tuvieron que pasar para que no hubiera un campeón en México. Como por arte de magia a partir de esto, se desencadenarían un par de sucesos sumamente extraños que no se habían dado en mucho, pero mucho tiempo. Como viste, en el título y la miniatura hablamos de la ruptura de la sequía de títulos del Cruz Azul y el Atlas. La máquina celeste llevaba 23 años sin lograr campeonar, mientras que el Atlas llevaba 70. Y curiosamente, al año siguiente del inicio de la pandemia, pudimos ver a ambos equipos ganar la Liga de México. Los memes de este año es el bueno y este siglo es el bueno terminaron en 2021. Las burlas, los reclamos, todo se acabó luego de que el mundo cambiara por siempre, causando que algunos afirmaran que la nueva normalidad causó este desfase y pudiéramos ver a estos equipos ser campeones. Comencemos hablando de la máquina celeste, que si bien no tenía ni de cerca la sequía que tenía el Atlas, se le hacía mucha burla porque el Cruz Azul está dentro del grupo de los cuatro grandes del fútbol mexicano, además de que había perdido una enorme cantidad de finales de liga. La supuesta maldición del Cruz Azul comenzaría dos años después de su último título, que curiosamente venía luego de una sequía de 17 años sin ser campeón. En el año 1999, la máquina celeste perdería la final ante los tuzos del Pachuca, dándole a los de Hidalgo su primer campeonato. Dos años después, Cruz Azul llegaría a la final de la Copa Libertadores de la Conmebol, siendo el primer equipo mexicano en lograrlo, pero subumbirían ante el Boca Juniors, perdiendo su segunda final. Tuvieron que pasar siete años para que el Cruz Azul volviera a disputar un título oficial. Once, si hablamos de finales de liga, perderían la misma ante el Santos Laguna. Seis meses más tarde, el Cruz Azul llegaría a la final del Apertura 2008 contra los Diablos Rojos del Toluca, perdiendo en penales, con la que yo considero fue la mala suerte más increíble en la historia del fútbol. Todos los futbolistas habían anotado los 10 penales correspondientes a la primera ronda, por ende, se irían a muerte súbita. En la primera ronda, Edgar Dueñas y Gerardo Lugo anotarían para Toluca y Cruz Azul respectivamente, vendría a la segunda ronda de muerte súbita y Miguel Almazán sería el encargado de cobrar para los Diablos. Nervioso, tomó el balón y chutó, y su pelota pegó en el travesaño. El balón iba para afuera, Cruz Azul estaría más cerca que nunca, sin embargo, por azares del destino, por una mala suerte inaudita, el portero de la máquina, Yosgar Gutiérrez, se lanzó al mismo lado donde el balón rebotó. El mismo golpeó su espalda y se metió a la gol del Toluca. Si Yosgar se hubiera aventado hacia el otro lado, Cruz Azul habría tenido una ventaja brutal. Si Yosgar no hubiera atinado su lance, posiblemente Cruz Azul habría sido campeón. El siguiente tiro lo falló Alejandro Vela y se acabó. Toluca venció. Un año más tarde perderían la final contra el Monterrey y en el 2010 perderían la final en la Conc Cup contra el Pachuca, con un gol de último minuto. En 2013 finalmente serían campeonas de copa, pero a nadie le importaba, lo que querían era la liga. Ese mismo semestre se enfrentarían al América en la final del clausura 2013 en los últimos dos minutos. Luego de tener una ventaja de dos goles, el América los empató y venció en penales. En 2014 ganarían otra copa, la CONCACAF, pero la liga se le seguía negando luego de décadas. En 2018 ganarían la copa una vez más, pero volverían a perder la final de liga contra el América, una mala suerte increíble. En 2019 ganarían la Supercopa, que era prácticamente de chocolate. Podía haber algo peor. En 2020, cuando el Cruz Azul parecía imparable e incluso había goleado al América, su coco en las últimas dos finales. El torneo se suspendió. Era el colmo. El Universo no quería ver campeón al Cruz Azul. Al torneo siguiente, la esperanza volvía. Golearían 4 por 0 a Pumas en semifinales del Guardianes 2020, pero en la vuelta Pumas los igualaría, eliminándolos igualmente con un gol de último minuto. Nada podía ser peor. La Cruz Azuleada más grande, decía la carrilla. Sin embargo, al torneo siguiente, en el 2021, algo cambiaría. Cruz Azul sería superlíder con 41 puntos, 3 puntos arriba que su histórico rival, el América. Por ende, si se enfrentaran en Liguilla, solo podría ser en la final. Sin embargo, los tuzos del Pachuca le hicieron el favor de eliminar a su copo en cuartos de final, en las que la máquina echó al Toluca, cobrando una mini venganza por lo ocurrido en 2008. En semifinales, el Cruz Azul se enfrentó al Pachuca, a quien los había vencido en dos finales desde la maldición. La máquina, con solitario gol de Santiago Jiménez, hijo del Chaco Jiménez, quien por más esfuerzo que metió, no pudo ser campeón, logró la hazaña y catapultó al Azul a otra final, otra mini venganza, esta vez por el 99 y el 2010. En la final los esperaba Santos Laguna, quien los venció en 2008. El Cruz Azul ganó en la ida con gol de Luis Romo y en la vuelta se puso en desventaja al 36, pero al 51. El Cabecita Rodríguez pondría el último gol, el último gol que culminaría con la maldición. El último gol, ante 23 largos años sin título de liga, con global de 2 a 1, la máquina ganaba la novena, que se le negó, por tanto. La trata de reventar el conjunto cementero, la bola queda, se acabó. La máquina, doctor García, es campeón de la primera división. Pero si tú creías que esa maldición era larga, era porque no conocías la de los zorros del Atlas, equipo de Guadalajara que solo había sido campeón en una ocasión, en la lejana temporada 1950-1951, que estoy seguro nadie que esté viendo este vídeo había nacido. En ese lejano año, 12 clubes compitieron en el torneo. América, Atlante, Atlas, Chivas, León, Marte, Necaxa, Oro, Puebla, San Sebastián, Tampico y Veracruz. El Atlas ganaría al quedar de líder con 30 puntos luego de 22 juegos jugados, un punto por encima del Atlante. Sin embargo, tres años después, descendería a la segunda división, retornando al año siguiente, siendo campeón de la segunda división en un total de tres ocasiones, siempre luego de descender, haciéndolo en 1955, 1972 y 1979. Sería subcampeón de liga en 1966 y 1999, cuando llegaría a la final contra Toluca, perdiendo en penales la generación dorada de los zorros. Comandado por Rafa Márquez, no logró la segunda. En Copa les iría un poco mejor, ganando dos más, la del 62 y el 68, mientras que perdería la final de 1996. El campeón de campeones del 51 y el 62 sería suyo, uno por ganar la liga y otro por ganar la Copa. En 2013 tuvieron un fugaz destello al llegar a la final de Copa MX, perdiéndola ante el Morelia en penales. Cabe destacar que el Atlas ya había ganado títulos antes de la liga de 1951, quedando hasta el día 12 de diciembre de 2021 su sala de trofeos de la siguiente manera. Una liga, la de 1951, cuatro copas, las de 1946, 1950, 1962 y 1968. Cuatro campeón de campeonas, de 1946, 1950, 1951 y 1962 y sus tres títulos de segunda división previamente mencionados. En 1999 también ganaron dos títulos clasificatorios, la Pre-Pre Libertadores y la Copa Pre-Libertadores, pero esos no son realmente oficiales. 42 años sin meter un título oficial en sus vitrinas, 70 sin liga y finalmente en el segundo semestre del 2021 lo pudieron conseguir. Atlas clasificó directamente a la liguilla del fútbol mexicano, quedando en segundo lugar, con la mejor defensa del torneo junto con América y solo cuatro derrotas en su haber contra América, Puebla, Mazatlán y Choros. En cuartos de final enfrentarían al Monterrey, quien había ganado recientemente la Copa de la CONCACAF. Con un empate a uno global, Atlas pasaría a semifinales por posición en la tabla. En esta instancia se enfrentaría a Pumas que había eliminado sorpresivamente al América en cuartos. La ida la ganarían los zorros en Ceú, mientras que la vuelta sería de Pumas. Atlas pasaría por posición en la tabla, ya que Atlas terminó segundo, mientras que Pumas terminó once. En la final se enfrentaría a León, quien ya había vencido en Liga 2-0. El primer gol fue rojinegro al once. Al 36 empató la fiera, al 64 retomó la ventaja el Atlas, mientras que al 78 igualaría a Ángel Mena por los panzas verdes y finalmente al 85 con un penal, Mena vacunaría nuevamente a los de Guadalajara. El partido de ida terminaría con ventaja para León. En la vuelta el Atlas se cansó de fallar, pero finalmente al 55 Aldo Rocha marcaría el 1-0, 3-3 global que se mantendría hasta el 120 cuando, de los tiempos extras, el partido se fue a penales. Todo se definiría en el décimo penal. Chapito Montes había fallado por el León. Si Furch anotaba, Atlas sería campeón. El arquero de León, Cota, adivinó, pero no pudo detener el esférico. Atlas ganaría su segundo título de Liga 70 años después. La gente hablaba de este año es el bueno. La gente hablaba de este siglo es el bueno. Nadie jamás llegó a pensar que estas burlas se romperían el mismo año. 2021. Cuatro simples dígitos. ¿O no? 2021. Pregúntale a un aficionado de la máquina o los zorros y verás que no eran simples dígitos. 2021. Un año histórico que rompió dos maldiciones. ¿Quieres más fútbol? Te recomiendo mi canal Fútbol by Goji. Te dejo el link en tarjetas y el comentario fijado.